La extraña y escandalosa unión entre esta mujer y este hombre estremeció los cimientos de la sociedad. El único asaltante homosexual en Chile. Desil. Porque no quedé resentida con odio con ese hombre para nada. Al contrario. La escritora y el reo. No es un cuento de hadas, aunque hay mucho de poesía. Ella, una prestigiosa escritora con 20 libros publicados, muy popular, recibe un día la carta de un delincuente que cambió su vida. Un delincuente que irradiaba un extraño poder. Mira, primero te voy a contar que él nació el mismo día de Gabriela Mestral. En la misma parte que nació Gabriela, en la misma hora. Y la madre, que tenía dos hombres, quería una mujer y quería una Gabriela. Es un poema en mi vida prácticamente, un poema trágico. Pero comenzó con una ternura casi un poco maternal. Y a través del dolor de lo que es la cárcel, el encierro, la falta de libertad. Y el dolor de ese hombre que me lo escribía, ahí están las cartas, todo su drama interior, su soledad. Es una mujer cultísima y muy inteligente. Entonces se transforma en un desafío, para mí, de superar su inteligencia. El desafío fue afrontado con bellas cartas que entraron como daga filuda al corazón de la escritora. Matilde, te quiero y no importa quién soy ni por qué estoy preso. Quizá nunca te vea, porque mi condena sobrepasa la fecha del fin del mundo. Pero necesito saber que mi saludo te llega desde este lado de la muralla y te hace brillar los ojos. El que un desconocido sincero te brinde su cariño enrejado, pero nunca retenido. Con admiración, con respeto, con uno, dos, tres mil montones de cariño. Con amor de hijo lejano, para ti, un beso y un abrazo. Entonces yo después le contesté una tarjeta a él, muy cariñosa, muy fina. Y él se emocionó tanto, que está todo dicho ahí en cartas, escrito por él. En esa carta, ella deja ver una carencia de afecto. Y el genio maquiavélico del presidiario aprovecha de tirar entre líneas las redes de su trampa. Entonces decido que esta tremenda carencia de afectos de Matilde es compatible con la capacidad intelectual mía, intelectual, mi talento, de dar amor, de crear mentalmente una instancia afectiva hacia las otras personas. Lo había hecho con los que había manejado sexualmente en prisión, porque era una persona de afuera, aunque fuera una mujer. La relación afectiva fue establecida. La escritora, la amiga de personalidades, esta mujer de mundo, la intelectual de brillo, empezó a visitarlo y a creer en este extraño laberinto sentimental. Entonces sentí como un alivio de ir a ver a este hombre que escribía tan maravillosamente, que yo pensé, es el mejor escritor de Chile y hay que salvarlo. En el libro que yo había leído, su primer libro, hacía mención de tres indultos que había conseguido ella. Y dije, ¿por qué no un cuarto? El 26 de mayo de 1992, Patricio Gabriel Egaña dejó la cárcel. Los esfuerzos de Matilde por conseguir su libertad daban sus frutos. El ministro de Justicia de Chile, Francisco Cumplido, le otorgó el indulto. Fueron dos años de cartas y gestiones que nacieron tras las rejas y los muros de la penitenciaría aquí en Santiago de Chile. Posteriormente, la pareja se reúne y nace el pacto sublime. Es mi libro. Yo soy la historia. Yo soy pacto sublime. La libertad del delincuente cambió la magia, las promesas y los sentimientos expresados por cartas. Porque las cartas son muy tiernas, amorosas, en que los dos pensamos que podemos algún día vivir juntos. ¿Vivir juntos por qué? Porque él necesita compañía, familia, hogar, porque lo desea. Lo hace su compañero per sécula. Pero después ya viviendo con ella, uno entra a ver detalles que no aprecia cuando está preso. Y aquí al llegar, cuando vio que se abrió la reja, dijo, voy a quedar entre rejas. 24 horas juntos. Ella pretendía que yo estuviera las 24 horas a su lado, adorándola. Pero el problema no era adorarla o no. El problema era la ambición y la homosexualidad del delincuente. Llegué a aceptar que soy homosexual. ¿Cómo nací homosexual? ¿Cómo luché por no serlo? Y después descubrí que no había forma de negar mi naturaleza. Tengo que seguir mi instinto. A mí me molestó que me avisaran que iba a buscar muchachos. Yo tengo abajo una bodega. Entonces, eso era faltar el respeto a una familia, a una casa, a mí. Le dije en buenas palabras, mira Matilde, yo con la vida que he tenido he sido más mujer que tú. Así como pretendes que a tu edad, con mi edad, que hay 30 años de diferencia, pueda haber algo. Los dos, imposible. Él era muy femenino. ¿Es? Es, aparentemente hombre, como usted lo ve ahí. Él sabe porque ha seguido teatro. En la universidad estudió teatro. Matilde en su ingenuidad, senil, pensó que podría rehabilitarme sexualmente. Además de suponer que yo estaba rehabilitado socialmente. Insultaba descaradamente al ángel que le había abierto las puertas de su prisión y vociferaba amenazas. A este punto no me quedó más remedio que increparlo. Has manipulado a la escritora, has manipulado a la policía, has manipulado a la sociedad. Y cínicamente, cínicamente estás diciendo ahora, estás amenazando. Oye, ¿te das un lujo decirme cínico? No. ¿Te das cuenta delante de quién estás realmente? ¿Pero eres cínico o no? ¿Y te das el lujo de insultarme? No, te estoy... ¿Te das el lujo? Te estoy preguntando. No puedes preguntarme una cosa así. Estás en cámara. Pero te estoy preguntando, no te estoy insultando. Te estoy preguntando si eres cínico. Soy el segundo cerebro criminal de Chile. No puedo ser cínico. Soy real. Me estás mirando con ojos de amenaza. Me molestas. Me estás diciendo que eres el segundo cerebro criminal de Chile. Te tengo que tener miedo. Tú tienes miedo. No tengo miedo. Solamente quiero saber qué es lo que tienes. Si tienes. ¿Crees que te protege una cámara porque hay un tipo detrás de ella? No, no, no. Y eso también me suena amenaza. Si no, no vamos a estar aquí todo el día. Si yo después me voy. Y tú no sabes dónde yo estoy. Si detrás de ti, a tu lado, o lejos, cerca. No sabes. No, pero eres tan inteligente que es lo que menos me preocupa. De esta historia novelesca, donde una brillante mujer en el invierno de su vida creyó encontrar la primavera del amor junto a un genio criminal, solo quedó un libro como hijo bastardo. Es un hijo que lo cuida más él y que lo quiere más él que yo. ¿Le hubiera gustado que fuese un aborto este hijo? No. No.